Buenos días a todos. Como os ha dicho Enrique, mi parte es más el análisis de las Ocimis y otras figuras desde el punto de vista fiscal. Como la parte fiscal siempre suele ser más densa, he intentado que sea bastante dinámica y poner ejemplos de experiencia reciente que hemos vivido en los últimos dos años, de supuestos que se han planteado y cómo los hemos ido resolviendo. También quería hacer como una breve visión global del derecho comparado, como se han tratado las REITs, porque, como saben, en España el régimen de Ocimis es un traslado de las REITs fundamentalmente americanas que surgieron ya en los años 60 y, bueno, para tener un poco una visión global de este régimen en distintas jurisdicciones y la capitalización bursátil que hay en cada una de ellas. Como primera parte es importante tener en cuenta en cualquier tipo de inversión cuál es el vehículo más eficiente. Esto, pues, lo que requiere es un análisis detallado de cuál es el tipo de activos en los que se va a invertir, el tipo de inversores que participarán en cada uno de los vehículos y, bueno, y tener un poco en cuenta los costes y demás. Y en función de todos estos requisitos, pues, se decidirá el tipo de vehículo de inversión que puede ser más eficiente en cada uno de los casos. Os he puesto tres vehículos de inversión inmobiliaria para que veamos un poco los requisitos fundamentales de cada uno de ellos y la comparación que hay entre cada uno de ellos. Está la SOCIMI, las sociedades de arrendamiento de viviendas y los fondos de inversión inmobiliaria. Como ven, respecto al capital social, hay algunos en la SOCIMI, se exige, como todos saben, un capital mínimo de 5 millones de euros. Las sociedades de arrendamiento de viviendas no tienen este tipo de restricciones. En el caso de los fondos de inversión inmobiliaria, es 9 millones de euros que deberá estar disperso entre al menos 100 accionistas. En cuanto al activo, como saben, en el caso de las SOCIMI, el 80% del activo de las SOCIMI debe estar invertido en activos cualificados, que básicamente son bienes seguidos en arrendamiento o participaciones en otras SOCIMI, RATE o instituciones de inversión inmobiliaria. El periodo de mantenimiento de los activos, en el caso del arrendamiento de viviendas, es la inversión de la decena de activos pedidos en el arrendamiento de viviendas y al menos debe haber ocho viviendas y mantenerse durante tres años. En los fondos es más o menos igual, inmuebles y urbanos para alquilar. El periodo de mantenimiento es tres años en ambos casos. En el caso de las SOCIMI deben estar cotizadas, mientras que en los otros dos vehículos no es necesario. En el caso de las SOCIMI, los costes de cada uno de los vehículos, en la SOCIMI básicamente es de cotización, como comentaba Enrique, y en el caso de las sociedades de arrendamiento de viviendas, el coste de gestión de la sociedad, que es un trabajador contratado a tiempo completo, y los fondos de la sociedad gestora. En el caso de la distribución de dividendos, en el para la SOCIMI es obligatoria, porque, como saben, es un vehículo que consiste en que la tributación en serie de las SOCIMI está a cero, es a tipo cero, trasladando la tributación a sus inversores. En el caso de las sociedades de arrendamiento de viviendas, la distribución es voluntaria, y en los fondos no se suelen distribuir dividendos, sino que se acumulan al final, y los inversores obtienen la rentabilidad a través de las pulmonías. El tipo al que están grabados en el impuesto sobre sociedades es el cero por ciento para la SOCIMI, el 25 por ciento, en el tipo general, en el caso de sociedades de arrendamiento de viviendas, pero tiene una bonificación en cuota del 85 por ciento, y en el caso de los fondos tiene un tipo reducido del 1 por ciento. Bueno, pues un esquema general de cómo sería la tributación para distintos tipos de inversores, en función del vehículo que eligieran, tendríamos la primera parte que se refiere a una tributación bajo régimen general, qué pasaría en el caso de las SOCIMI, qué pasaría en el caso de sociedades de arrendamiento de viviendas, y un fondo de inversión inmobiliaria. Para hacer los números sencillos, está todo en base al 100, como si cada una de las sociedades obtuviera un beneficio antes de impuestos de 100, y qué pasaría en mano de cada uno de los inversores. Como vemos, bajo régimen general, un beneficio de 100 estaría agravado en sede de la sociedad 25, y por tanto el dividendo susceptible de ser distribuido a sus inversores sería 75. Si el inversor fuera persona física, como vemos en el esquema, es inversor persona física residente en España, inversor persona jurídica residente en España, inversores no residentes. Para los inversores personal físicas residentes en España, la tributación oscila, como saben, en el tipo de ahorro entre el 19 y el 23% para este año, por tanto, una vez grabados los dividendos distribuidos por la sociedad sujeta al régimen general, quedaría un beneficio neto en sede del inversor de entre un 60 y un 57%. Si este beneficio de 75 se distribuiera a una sociedad residente en España, existirán dos opciones. Si tiene una participación superior al 5% y se cumplen una serie de requisitos, este dividendo quedaría exento, por tanto, el beneficio neto que tendría la sociedad como consecuencia de ese dividendo sería 75. En caso contrario, quedaría sujeto a tributación a un 25% del régimen general, y, por tanto, el dividendo quedaría en la sociedad de aproximadamente un 56,25%. Si el inversor fuera no residente, el tipo de retención en España sería el 19% y, por tanto, el dividendo que quedaría neto en sede del inversor sería aproximadamente de 60. Si tuviéramos el mismo escenario en sede de la SOCIMI, como saben, al estar la SOCIMI sujeta a un tipo 0, el dividendo que se distribuiría sería íntegro, o sea, el beneficio de 100 podría ser susceptible a distribuciones a sus accionistas. Por tanto, los accionistas personal físicas tendrían un rendimiento neto derivado de ese dividendo de 81,77 puntos, como ven, bastante elevado. En el caso de la sociedad residente en España no podría aplicarse a la exención del dividendo y, por tanto, quedaría agravado al 25%, teniendo un 75% en términos de igualdad con lo que pasaría en el régimen general. Para los inversores no residentes en España también sería una inversión muy eficiente ya que estarían recibiendo un 81% del 100% del dividendo distribuido. En el caso de la SOCIMI, nos vamos a detener, pero básicamente la diferencia fundamental es que para inversores, personas jurídicas residentes en España, esta inversión sería muy eficiente más que las dos anteriores, ya que al estar bonificado el dividendo y permitir la aplicación de la exención sobre el dividendo que se recibe, al final el importe que quedaría en manos de este inversor sería como un 84,22 y los fondos tendrían un comportamiento parecido al de la SOCIMI con peculiaridades. Por tanto, como idea principal, la SOCIMI es un vehículo que funciona de manera bastante eficiente para los inversores, personas físicas residentes en España y para los sujetos no residentes. Para las sociedades no perjudica, el régimen es bastante eficiente, pero tampoco le supone una ventaja añadida ya que no le permite aplicar la exención sobre los dividendos. Para que se hagan una idea, en el caso de las personas físicas, por ejemplo, la tributación global en sede del inversor, si nos encontrábamos bajo el régimen general, sería de aproximadamente un 42,25% y en el caso de estar participando en una SOCIMI, quedaría en grabados a un máximo de 23, o sea que es bastante eficiente. En derecho comparado, de manera muy rápida, solamente para que se hagan una idea, como saben en España, el régimen SOCIMI es el traslado de las REITs americanas que surgieron en los años 60. En Estados Unidos, la REIT tiene una experiencia bastante consolidada y actualmente hay 220 REITs que suponen una inversión de aproximadamente 986.770 millones de euros. En Francia, las CIC también surgieron de manera más tardía, en 2003, y como están ahora mismo, son 32 cotizando con una inversión de 49.357 millones de euros. En Alemania, la figura no ha tenido mucha difusión, el régimen entró en 2007, y bueno, actualmente hay cuatro REITs con 2.792 millones de euros de inversión. En Reino Unido, la figura surgió en 2007, hay 36 REITs con 56.585 millones de euros de inversión. En Holanda, también se iniciaron de manera, bueno, hace tiempo y tienen bastante experiencia en el régimen, en 1969 tenemos la introducción del régimen en Holanda, la difusión es, hay cinco REITs con una inversión de 29.124 millones de euros. Para pasar a un tema más práctico de la experiencia práctica reciente, son los supuestos que nos han ido surgiendo a lo largo de este tiempo que hemos destacado, hay muchos más, pero para tampoco cargar la exposición de temas técnicos, pues hemos destacado una serie de supuestos que creemos que pueden ser importantes y relevantes y la solución que le hemos ido dando a lo largo del tiempo. Como saben, hay dos tipos de socimis que permite el régimen en España, que para darle una definición que se pueda entender fácilmente, lo denominaremos como socimis cotizadas y subsocimis, que son las socimis, que son filiales de otras socimis que no tienen necesariamente que salir a cotizar. El régimen prevé, como saben, una serie de requisitos que deben cumplirse para que puedan beneficiarse del régimen fiscal establecido en la ley de socimis. Según han sido interpretados estos requisitos, algunos se han tenido como esenciales y otros como no esenciales. ¿Qué significa esto? Que los requisitos esenciales, según la interpretación creadora de la Dirección General de Tributos, deben ser cumplidos en momento de la opción por la socimis, mientras que el resto tiene un periodo transitorio de dos años en el que pueden cumplirse. ¿Cuáles son los requisitos esenciales y no esenciales en cada uno de los casos? Para las socimis cotizadas, que tengan la política de distribución de dividendos, el objeto social y que las acciones sean nominativas. El resto, la cotización, el capital social, el requisito de activos y de rentas pueden cumplirse en los dos años desde la opción del régimen. Para las subsocimis son los mismos requisitos, pero además en el momento de la opción, según ha sido interpretado, deben estar ya participadas íntegramente por una REIT o una socimis cotizada y además no pueden participar en filiales de segundo nivel. Una línea temporal de cómo funcionan más o menos los hitos de los dos primeros años desde el momento de constitución de una socimis, en este caso, por ejemplo, podría ser de una socimis cotizada. Vemos la fecha límite para el ejercicio de la opción por el régimen es el 30 de septiembre de cada año. Si se opta por el régimen en ese día o antes de esa fecha, el régimen socimis está aplicando desde 1 de enero de ese año, asumiendo un ejercicio natural en la socimis. Quiere decir que la socimis tiene los primeros nueve meses para optar por el régimen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha de adopción es la fecha que va a computar efectos del cumplimiento de los requisitos que se pueden diferir a los siguientes dos años. Esto quiere decir que si se opta el 30 del 9, tendríamos dos años hasta el 30 del 9 de 2018 para cumplir con requisitos que no son esenciales y, sin embargo, estaríamos aplicando desde el 1 de enero de 2016. Entonces, es importante tener en cuenta esto para planificar en función de la adopción cuánto tiempo tendremos para cumplir con los requisitos de cotización o de capital social, incluso activo y de rentas, que requiere el régimen. Aquí, perdona Sara, un requisito que no es esencial y no se suele dar mucha importancia, pero tiene más miga de la que parece, es la denominación de la sociedad. ¿En qué momento se incluye el término socimis en la denominación? Porque lo que hemos visto con el registro mercantil es que los registradores mismos no tienen un criterio uniforme sobre esta cuestión. Hemos visto que hay registradores que no permitían inscribir la denominación de socimis si no se acreditaba que se hubieran cumplido todos los requisitos, incluida la cotización, lo cual no tiene mucho sentido. Ellos decían que, bueno, ellos tenían que velar por la fe pública registral, que puede llevar a engaño a un inversor en un momento dado, comprar acciones, no se decía que se llame socimis y que por lo que sea no lo sea, porque pierda el régimen fiscal o cualquier cuestión. Y aquí había un debate que, bueno, poco a poco se va solucionando, pero que es importante, ¿no? Si volvemos a la diapositiva de los requisitos esenciales, es un poco el criterio que está siguiendo ahora el registro mercantil. Nosotros hablamos con ellos y dijimos, hombre, si a partir del cumplimiento de esos requisitos, es decir, tener una política de instrucción de dividendos obligatoria en los estatutos, tener el objeto social y tener acciones nominativas, está permitido optar por el régimen desde una perspectiva fiscal, tiene sentido que mercantilmente puedas denominar socimis a la sociedad. Y esto está aceptado y es así. Desde este momento, si se hacen esas modificaciones estatutarias, el registro permite incorporar el término socimis en la denominación. Lo que estamos viendo ahora es que hay algunos registradores fuera de Madrid o incluso en Madrid que también exigen que se haya optado formalmente por la Junta General de Accionistas por el régimen socimis para incluir el término en la denominación. Entonces, esto es importante porque tiene un impacto comercial muchas veces. Nosotros lo que vemos es que hay socimis que tienen interés en incluir el nombre, parece formalmente que es cuando está el término socimis en la denominación cuando realmente eso es una socimis. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también otra cuestión, y es el momento de la solicitud, lo que hemos visto en la práctica, y esto, bueno, para quien esté pensando en incorporar una socimis, lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces coincide el momento de solicitud de la denominación en el registro mercantil con el momento en el que se filtra en prensa que tal sociedad va a constituir una socimis. Entonces, esto también es un factor que hay que tener en cuenta y hay que jugar con las dos cosas. Nosotros tenemos clientes que están pensando en lanzar socimis y les recomendamos a veces mantener o esperar a solicitar la denominación para, bueno, de alguna manera, que no se filtre la operación y poder controlar el cliente el flujo de información que se da al mercado y el momento en el que se lanza la operación. Entonces, yo creo que son dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, como ya vamos muy mal de tiempo por lo que me están diciendo, voy a dejar apuntadas las cuestiones y luego, si quieren, en el coloquio o en cualquier otro, lo podemos desarrollar un poco más. En este caso, lo que nos planteábamos es qué pasa, y es un caso real, si una socimis que optó por el régimen como socimis que va a cotizar, en el plazo de dos años es adquirida por un REIT o por una socimis cotizada. En este caso, parecería que se transforma sobrevenidamente a su socimis, por tanto, el requisito de cotización no es preceptivo, pero, sin embargo, en el momento de la opción optó como socimis que va a cotizar. Entonces, en este caso, la primera posición de la Dirección General de Tributos fue denegar el régimen, solicitamos una aclaración a la consulta, al final conseguimos que este cambio de cualificación de la socimis a subsocimis por circunstancias sobrevenidas, cualificaba efectos del régimen y conseguimos que se aplicara el régimen desde el primer periodo impositivo en que se optó como socimis cotizada. Respecto a la política obligatoria de distribución de viviendos, que es un tema esencial en el régimen de socimis, nos surgieron algunas cuestiones prácticas. Por una parte, cómo calcular el importe distribuible, porque, como saben, en función del tipo de renta que obtenga la socimis, la cantidad sujeta a distribución obligatoria es distinta. Podría ser que una fuente de renta obtuviera un resultado positivo, mientras que otra lo tuviera negativo, y cómo se calculaban los importes distribuibles sobre cada uno de ellos. En este caso, lo que hay que tener como fundamento es que siempre se parte del beneficio contable. Si el beneficio contable de la sociedad no tiene o no habrá que distribuir dividendos, con independencia de que haya una fuente de renta que sí que tenga resultado positivo. Luego, otro tema que surgía era la posibilidad de capitalizar el crédito. Es decir, si en el caso de una vez acordada la distribución de dividendos por la socimis, imagínense que la socimis no tuviera liquidez y entonces ese dividendo se pagara en especie. Tuvimos un resultado positivo siempre y cuando se considerara ingreso en el inversor. Otro tema que se nos planteó era la posibilidad de distribuir dividendos a cuenta. Tuvimos también un resultado positivo favorable, aceptando a la Dirección General de Tributos la distribución de este tipo de viviendos. Un tema muy controvertido era el del grado en adicional, porque como saben, en ceder a socimis, cuando hay socios con una participación de al menos el 5% que en su tributación está exenta o a tipos inferiores al 10%, la socimis devenga un grado en adicional que es un gasto para la propia socimis. ¿Qué quiere esto decir? Que podría perjudicar al resto de los inversores porque es un gasto de la propia socimis. ¿Cómo superamos esto? A través de la inserción en estatutos de una prestación accesoria, de manera que en el momento de distribución, dividendos a los inversores cualificados, accionistas significativos que devengan este tipo de grado en escala, especial, se retubiera sobre ese dividendo una indemnización equiparable a lo que supondría el gasto por impuesto de sociedades de la socimis, más, en su caso, el propio impuesto de sociedades que pudiera generarse en ceder a socimis como consecuencia de esta indemnización. Y además conseguimos que la Dirección General de Tributos entendiera que estas rentas derivadas de la indemnización computaban a efectos del 80% de las rentas buenas o favorables a efectos del régimen. Otro tema que es bastante práctico, pero luego si tienen alguna duda nos detenemos, pero es cómo computar los requisitos de activo y de renta que requiere el régimen. El 80% de los activos de una socimis tiene que estar invertidos en activos cualificados, son los que requiere la norma. Y además el 80% de las rentas que recibe deben ser cualificadas. Al final, según la Dirección General de Tributos, los activos se miden en función de su valor bruto y las rentas netas. Aquí generan dificultades para el cálculo porque dicen que para rentas netas hay que minorarlas en función de los gastos, tanto los directos como los indirectos. Y cómo se hace esa proporción de gastos indirectos, cómo se imputan o atribuyen a las rentas que obtiene la socimis. Y luego algunas cuestiones que han ido surgiendo, como por ejemplo si los derechos de superficie cualifican a efectos del 80% de activos cualificados. La participación es en sociedades de arrendamiento de viviendas. Los contratos ya en mano. En el caso de rentas, los arrendamientos de industrias. Si esta renta que se recibe cualifica para el régimen o no. Y luego posibilidades de estructuras. O sea, ¿qué estructuras funcionan y cuáles no? Si se pueden tener filiales de segundo nivel. ¿Qué pasa si tenemos accionistas que son fondos de pensiones, fondos de inversión? Si participamos con REITs o con otras socimis en socimis no cotizadas. Bueno, infinidad de... Aquí se pueden hacer muchas combinaciones. Lo importante es tener en cuenta que antes de hacer cualquiera de ellas hay que analizar en detalle el tipo de inversor que hay, efectos del devengo de gravamen adicional o no. Y tener en cuenta que no todos los activos en los que invierte la socimis pueden cualificar para el régimen. Y cómo analizar eso en detalle y tener en cuenta que los requisitos debemos cumplirnos y cómo hacerlo, planificarlo un poco.